Esta no es la primera vez que me enfrento a un escenario y pensar cuánto tiempo llevo aquí sin lograr lo extraordinario Una vez me dio por terminarlo todo y emprender mi rumbo siendo de otro modo Pero luego me di cuenta y desperté por fin que mi vida es la canción Y hoy me atrevo a decir, yo puedo, lo he demostrado muchas veces sin que nadie se dé cuenta, yo puedo Las experiencias ya me sobran, mi carrera no comienza Yo puedo ser suficiente, yo puedo mover paredes Me siento seguro para repetir mil veces Puedo, puedo, puedo Y viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia Mi primera ilusión y mis cuidas de amor son recuerdos del alma Una tarde para ti, así extraña nación, pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, mi diosa del mar Adiós, mi diosa del mar Adiós, mi diosa del mar Yo ya me voy Pero un día volveré A buscar y querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Adiós, mi diosa del mar Adiós, mi diosa del mar Adiós, mi diosa del mar Adiós, mi diosa del mar